Y la candidata a diputada del Distrito Nacional aquí en el país por el Partido de Acción Liberal PAL, Michelle Ortiz, realizó un operativo médico en el sector Bellavista, donde se hicieron chequeos de cardiología, pediatría y ginecología. Ortiz expresó satisfacción por brindar ayuda a personas que no pueden asistir a centros médicos privados por falta de recursos económicos. En el operativo se facilitaron medicamentos tales como antibióticos, antiinflamatorios, hipertensivos, entre otros.